Los sueños que hay en mi alma Todos quieren poderse cumplir En mi huerta la esperanza Te creo que algún día junto a ti Quieres estar sin sentirse Ah, quisiera encontrar Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Jesus y nosotros vamos a cazar estas fieras A huevo ¡Casemos! A huevo Ahora recolectemos Porque somos cazadores-recolectores Pues eso es todo Vamos a cazar todo este bicho Para poder añadir Tres crías más Y luego Que por cierto Tú Tú puedes ir por acá Y tú puedes cargar un hacha de piedra Supongo Listo Vale Muy bien De hecho el hacha de piedra te hace Tú también carga un hacha de piedra, por favor Y tú también un hacha de piedra, por favor Te hace mucho más útil para Oh, más tribus Esta tiene mala leche Y esta Esta está así como que Esta es una aliada O no es aliada Ah, no, esta está como que Solamente me caes mal, ¿no? Se supone que debería hacerme Amiguis de Debería hacerme amiguis de Del, de ¿Cómo se llama? De, de esos güeyes, ¿no? De los que están aquí De este, de este y de este Porque este Ya soy amiguis Somos amiguis Somos coleguis Bueno, este Pues así, ¿no? Para poder Para poder avanzar Épicamente De hecho aquí hay Hay más bichos Que puedo cazar fácilmente Y de hecho podría tener una mascota Bastante fácilmente Porque, eh, pues Tengo que cazar Para poder comer O sea Tengo que Tengo que cazar Para poder darles de comer Y encima Para poder darles de comer A mi gente Y encima Darles de comer A estas fieras A ver Unificador Esto Nuevas apariencias Conjunto tribal Vale ¿Qué tenemos aquí? Combate y salud Y esto Social Vale Combate social Oh, Dios mío Eso es tan sugerente Y esto Gorro de saqueo Vale Perfecto Excelente Ahora Oh También tenemos Cosas Otros Cosos Máscara Combate Aquí ya tengo Combate Nivel 2 Camuflaje Salud Pero tengo Salud 4 Esto es sombreras Salud Nivel 4 Tengo salud 4 Ya Combate Salud Tengo Combate 1 Ya Social Social Tengo nivel 4 De hecho Pero si le pongo Otra Que me hago Más social No De hecho No me hago Más social Eh Amanecer impactante Eclipse alegre Gears of Spore LOL Vamos a ponerle Uno de estos Aquí A huevo Como hombreras Gears of Spore Vale Y esto Pera Barbas Cierva de trofeo Cornamenta Aro Eh Que puedo decir Ya esta Ahora Esto Que tengo Esto que es Comida y curación Alpones de pesca Espícate a sus miembros De la tribu Con alpones de pesca Para capturar Para que La pesca Sea abundado No lo necesito Personas de curación Alíate con una tribu Para acceder Ya vale Cuernos de madera Impresiona a las tribus Vecinas con Estos cuernos Vale ¿Dónde está Mi tribu? Asaltantes de otra tribu Pero porque no puedo Yo creo que los maté ¿No? Parece que mi tribu Ya tiene hambre Antes vamos a recolectar Uno más La tribu Aldea de color marrón Ofrece ayuda Ah Vale Estos están atacándome ¿No? Se supone Pues Pues Está bueno Apúrense ¿No? Estos están ahí En su rollito Ahí Vale A ver A ver A ver Ataquen a estos Güey Estos sí tienen mala leche O sea Estos tienen Una mala leche Que no veas Vamos a Una cría Para que quede 13 Uy 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 Que hecho ya tienen hambre ¿Cómo los alimento? Coman 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 Hijos Coman A ver Se avisan a los asaltantes Robar Oh Me están robando la comida Muere 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 Puto Muere Coman Hijos Coman También come Comer es bueno ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Sí Tú come Oigan No nos queda comida Dios mío Vamos a cazar Estos bichos Que están por acá Y con esta aldea Nos la vamos a Ha crecido el pequeño Timmy Pequeño Timmy Vale No No quiero estar No quiero estar aquí No quiero estar aquí Oh De hecho De hecho De hecho No pasó nada Parece que comen Cada vez que cazan O cazan cada vez que comen Todos Aquí Hachas de piedra Pues qué mala leche Que tiene ese bicho En serio En serio Vamos Todo el mundo Recolecte comida Para mí De hecho Aprovechemos que los Aprovechemos que los Bichos No Carajo No Eso no Quiero una cría más De hecho Aprovechemos que los Bichos Tú Necesito que estés Bien alimentado Hijo mío Listo Ya estás bien alimentado Ya no Ya no tienes Desnutrición Arterial Listo Ahora Pues vámonos Porque estos Tienen mala leche Que te cagas Tío En primer lugar No 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 Es que No estoy cerca De la costa Como para decir Vale Vamos Vamos En plan De guerra Vamos Vamos En plan De Te voy A masacrar Vamos En plan De Te voy A violar Te voy A extinguir Puta Te voy A extinguir Así En ese Plan Vamos Y Por cierto Debemos ir A hacerles Un regalo A la tribu Esta Que está Como que Media Me Con nosotros Está Como que Te voy A extinguir Te voy A amar Uy 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 Pues Hay que Pelear ¿No? Pues Al parecer Ey Necesito Ayuda Pues Ya está Tú Pequeñajo Mi cacique No 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 Es que Ellos tienen Bastante Poder Bastante Poder Dije Estos son Mi tribu Así Que alegría Ha nacido Mocles Otra Cría más El problema Es que No teniendo Este Necesito Más Más Comida Esta tribu Es bastante Más Numerosa Que la Mía Bastante Más De hecho Y la Puta Tribu Marrón Que no Me Presta Ayuda Vamos Vamos Contra El bicho Contra Contra el muro, contra el muro, contra el muro, contra el muro, bueno, contra el bicho, contra el bicho, contra el bicho. Vale, eh, se supone que están terminando de recolectar, y tú casi que, también recolecta, no seas huevón. Aquí hay también frutas, no sé si podrán comer frutas, tal vez no pueden comer frutas si solo son carnívoros. Otra cría más, no puedo, pero si tengo más de 10 de comida, otra cría más. Uf, es que, uf, es que esta tribu tiene, talo chungo chungo. A lo chungo chungo, es que chungo chungo chungo. ¡A la tribu! ¡Matadle! A ver, ¿de acá qué tienen? Tienen unos cuantos pescando, pues es que esos son normales. Y estos tienen acá, ah, pero, no, me tengo que aliar con esta aldea. Me tengo que aliar con esa aldea definitivamente, porque si no, pues, todo va a ser... No, esto no soy yo, estos son los... Y también me quiero aliar con estos, así que... Hola. Hola. Hola, esto, tribu. Ahora sí, a ver. ¿Ustedes tres? No, 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 tranquilos, tranquilos. Sé que me está robando comida y que la comida es valiosa en este mundo. Regreso. A ver. Tú. Palo. Tú. Palo. Tú. Palo. Necesito aliarme con otra aldea para... Derrotar a esa. Palo, 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 palito. Tú. Eh... Flauta. Ya no tengo más, ¿no? No. No. No, es que esto es... Esto es instrumento y esto es armas, vale. Vale. Y tú, entonces, palo. Tú, palo. Vale. Ahora la tribu, nos vamos acá con estos chungos. No, nos vamos acá con estos chungos. Color marrón ofreces... ¿Dónde está? La tribu color marrón ofrece la tuya como regalo. Ah, vale. Me están enviando comida. Genial. Eh, gracias. Chao. 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 ¿Me están diciendo chao o me están diciendo espérate? Oye, no. Se quiere ese regalo. Espera, quiero ir para acá. Para acá, para acá. Que se están debilitando mis relaciones con la tribu de color marrón. Es que no sé cómo relacionarme. ¿Qué... ¿Qué coño quieres que haga? Vale, parece que estos siguen contentos. Eh, yo... Si se dan cuenta... Señores de la tribu... Eh... Color, pues... Grisácea. Aquí están. Ven a ver. Eh... 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 Pues es que yo no vengo en plan... ¿En dónde? Yo no vengo en dónde... Eh... 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 ¿Dónde está el... ¿Dónde está su tótem? ¿Dónde está su tótem? Yo no vengo en son de guerra Caracho, yo vengo en son de paz Vengo en son de paz Vengo en son de paz Ah, no, es que ya Chinguen a su madre, putos Chinguen a su madre Chinguen a su madre Chinguen a su madre Ayuda, ayuda, tribu de color marrón Ayuda Oye, ¿no me vas a ayudar? Es que esto es más difícil de lo que creí Os lo juro Os lo juro, esto es más difícil de lo que me imaginaba A ver, ¿a qué hago? Necesito más comida Porque comida no tengo O sea, eso es lo que más me falta Vamos a recolectar de ahí Tú también estás como que medio menos Ahora ellos están como que Como que Como de Como de Vale, ahora No, para acá No, para arriba Para acá No, para arriba, para arriba, para arriba Totalmente para arriba Ok, más bichos Vamos a recolectar ese regalo Que me mandó O no sé qué tribu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, mientras me voy a ir a cazar Con ustedes dos Tú también tienes hambre Casi que come Pero Me pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! Casi que Me recolecta Tú También me recolecta ¡Oh! No sabía que estabas matando Hijo mío Pero me hubieras dicho Es que no Es que no Güey No, no, no Les voy a enviar un regalo Es que no puedo tener dos tribus enemigas Les voy a enviar un regalo Les voy a enviar un regalo Ahí está Les voy a enviar un regalo No, no, no No robar No robar No robar No robes No robes Robar está mal Robar está mal No robes No robes De hecho ¿Para qué me sirven las flautas? Necesito Vamos Este juego es más difícil De lo que creí En serio Ay, güey Ay, güey Ay, güey He perdido ¡Has perdido! Qué calamidad Tu población Ha descendido Por debajo Del número necesario Para sobrevivir ¿Se repetiría esta tragedia? Retocé en el tiempo Y averígualo Pues Mejor Aquí Lo dejamos Hijo mío Bueno, gente Si les ha gustado Denle like Favorito Si no les ha gustado Pues Pueden Ay, no sé Yo realmente Perdí aquí Perdí en LOL Vamos a ver cómo bailan Y viendo cómo bailan Pues Nos despedimos Y si les ha gustado Denle like Favorito Si no les ha gustado Pues Eh Pueden suscribirse Por favor Por el baile De estos tipos De estos tipitos Por favor Suscríbanse Hasta luego Adiós ¡Gracias!